I am the Omega and the Alpha, and my will be done. Behold my Avatars and succumb to my mission. ¿Está grabando o qué? Voy a darle. ¡Ay! Y salió el text primero. El tal. ¿Por qué carajo? Furia me está enviando invitaciones ahorita. ¿Pero está ahí dentro? ¿Cómo está ahí dentro? Ya me lanzó bestia. ¿No? No, no, no. No, 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 no. Lo que hagamos es que te vayamos. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! O sea, todavía es eso. ¡Ay, no! Claro. Claro. Ah, pues yo ya he perdido antes. Eso no se vale. Eso se avisa. Ya. Eh, yo estaba... Y yo estaba transportado también por eso no se... Eh. 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 Eh... Eh. 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 ¡Gracias! ¿Y el sistema se va a secar? ¡Systems fail-up! ¡¿Inventar el boss?! ¡¿Inventar el boss?! ¡¿Inventar el boss?! ¡¿Inventar el boss?! ¡Inventar el boss! ¡Inventar el boss! ¡Inventar la resistencia! Ahorita no vamos a hacer Ya está, ya fue Ya está Sí Vale, ¿qué falta? Vale, vale, vale Mierda Mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ahí está! Por eso es que la estaban invitando para el canal, ¿no? ¡Para qué? ¡Pítala! ¡Initiating combat! ¿Dónde? ¡Gracias! 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 ¡Ya salieron! ¡Vestia! ¡Gracias! ¡Vestia! Pero como lo agarran como uno aquí Venga, venga Pero no me vas a contar O sea, no me ha dado nada Mira que no Entonces, Fumian Listo Estoy haciendo mi trabajo Ya comienzo a mardear No sé, ya sabía Oh, sí Ah, sí, este es el chico que dices Hola Hola, hola Hola Mi amor, ¿qué? ¿Qué? Bueno, ¿quién ha ganado al final? Ahora es Pero de la tarde le voy ganando yo Más engañado cuando yo va a ver